Altaïr, me alegro de verte. Sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Uf, si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio, querido, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Almuelín no le gusta cómo se gana la vida. Quiere terminar con eso. Confío en que hayas registrado la zona para entender mejor a tu enemigo. Sí. Y esto es lo que he averiguado. Tamir dirige el zoco de Al-Salak. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras y tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salak para discutir una venda. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Almuelín. Descansa aquí hasta que estés preparado. Avanzando la demonia a un bloque más reciente. También está dentro del zoco, preocupado con los preparativos del gran envío de armas. Es hora de actuar. Lo leí así rápido porque antes no me lo había dejado leer. Entonces con Select yo me voy hacia el objetivo y lo marco con la X. Quítate, zorra. Quítense, zorros putos. No me interesan tus cálculos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al poder libre de mi cargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime. ¿Qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día. Pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. ¿En dónde estar perdido es demasiado? Demasiado. Te cuida, doctor. Sin mí aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. No, para. ¿Para? No he hecho más que empezar. Entras en mí, Joko. Te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? No, dejad el cuerpo. Que sirva de lección para los demás. Pensad lo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volver al trabajo. ¿Dónde está? No molestes. No molestes. No tengo nada. Por favor, ¿puedes darme algo? Soy conmigo y estoy enferma y hambrienta. No molestes. No molestes. No puedo ventear esto. Ahí está. Descansa en paz. Pagarás por esto. Tú y toda tu calaña. Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí. Y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Veo más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. Cuánto orgullo. Esto te destruirá, muchacho. La plumita con la sangrecita. ¿Y ahora qué tengo que huir? Dale, mijo. Déjame huir, puta de mierda. Están viendo, todos me ven. Todos me ven. Hijo de puta, ¿cuándo me iba a sentar ahí? Bien. Ja, 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 ja. No me ves. A Dios le maldigo. A tu madre. A tu madre que lo maldigan. Ahora tengo que volver a casa. ¡Qué bendito hombre! ¡Qué bendito hombre! Esta, está cerrada esa. El sujeto no puede acceder a la memoria. Es probable que por acá arriba me vean en la azotea. Ok. Dale, mamerto. ¡Mamerto! con las dudas muy bien aunque ahorita Altair en el rango 1 es muy malo en combate es preferible huir que pelear no puede esquivar no puede hacer contraataques no puede... ha venido noticias de tu victoria Altair te has ganado mi gratitud y mi respeto gracias es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos Rafik no me importa lo que otros piensen de mi como quieras Altair deberías informar de tu éxito a Almualim seguro que tiene algún trabajo más para ti avanzando la memoria a un bloque más reciente muy bien el objetivo de asesinato ha sido eliminado así que regresa con Almualim sin embargo en la memoria de investigación fuera de la máquina señor Miles ¿qué quieres? ¿qué pasa doctor? la señorita Stillman insiste en que le deje descansar ¿para qué? ¿para qué? oye ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? tenemos un plazo una semana bueno seis días ¿un plazo? no puedo decirte más Lucy ponte en mi lugar me tiene prisionero un grupo de científicos al menos creo que lo son que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos no quieres decirme que andáis buscando ni por qué pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo ¡es una mierda! perdona pero es cierto ¿y qué quieres que haga? deja que piense ¿tal vez darme respuestas? no puedo además es mejor así más seguro ¿seguro para quién? para ambos vale hay una pregunta que sí me puedes responder ¿cuál? porque a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro ¿del futuro? me refiero al presente hoy, ahora lo que sea habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa sí, te lo iba a decir el Animus traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes eso produce anacronismos tal vez podría hacerlo más auténtico pero... ¿has leído a Chaucer? ¿a quién? vale, veo que no lo has leído ¿puedes contarme más de Abstergo? ¿qué está pasando aquí? aparte de tenerme prisionero, claro Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo su principal interés son los antidepresivos en ese ordenador hay información sobre ella antes dijiste que no estábamos probando medicamentos ¿de qué va esto? prefiero no seguir hablando ¿me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del Animus? es que no has visto los anuncios oh, Dios mío tienes sentido del humor lo siento Desmond tengo mucho trabajo si quieres saber algo más de la empresa ve al ordenador el material de telecomunicaciones es muy interesante bueno, tenemos los mensajes recibidos de Lucy ah, veamos de Warren Biddick parece que antes ella le dijo he encontrado su disco llave de acceso en el parking hoy debería llevarlo en el bolsillo en lugar de dejarlo colgado del abrigo intente cuidar mejor de sus cosas imagínese si seguridad lo hubiera encontrado nos habría encerrado vamos a ver dos días para reprogramar todos los códigos de acceso entonces eso le dijo Lucy a Warren y Warren le dice bien, déjelo en mi mesa preocúpese menos por mis cosas y más por hacer que el Animus funcione gracias administración y formación confidencial recordatorio general está prohibido a todos los empleados de Astergo Industrias hablar sobre la política de la compañía los procedimientos y los proyectos con respecto a cualquier disputa legal se recomienda a todos los empleados que repasen la cláusula 2.15 de sus contratos de trabajo el empleado reconoce y recuerda que Astergo ha invertido un tiempo, esfuerzo y gasto considerables en el desarrollo de la información confidencial y dicha información proporciona a Astergo una ventaja competitiva en su negocio el empleado reconoce y acuerda que la ruptura de este acuerdo resultaría en un daño irreparable a Astergo hasta una extensión difícil de calcular de forma que incluso la compensación económica los daños materiales sería un remedio insuficiente e inadecuado por tanto, el empleado acuerda que si se produjera una ruptura del acuerdo Astergo podrá reclamar la compensación equitativa que el tribunal considera apropiada así como otras compensaciones que puedan estar disponibles para cualquier duda diríjase a su responsable de recursos humanos ok todo comienza por acá de Lucy para Warren asunto Leila antes mencionó algo de acabar con Leila ¿a qué se refería? ¿o a qué se refiere? acabar como Leila antes mencionó algo de acabar como Leila ¿a qué se refiere? a nada siga con su trabajo, por favor tenemos una fecha que cumplir ¿por qué firma sus emails? en el encabezado ya pone el nombre del emisor bueno, eso es todo por ahora a ver ¿no estás cansado? sí y acá en este ordenador todavía no se puede porque no le robé la llave de acceso a Warren así que no puedo hacer nada acá así que lo mejor es que nos vayamos y esto lo hago rápido para no consumir tiempo porque el video crece y crece a la mañana siguiente vamos señor Miles el tiempo apremia no habrá una manera de robarle este punto de la llave ¿dónde está Lucy? tranquilo enseguida se nos unirá ¿por qué hace todo esto, Doc? ¿qué espera conseguir? ¿ha visto la televisión últimamente? ¿o ha leído la prensa? nunca he estado muy informado entonces se lo resumiré el mundo es un caos un lugar patético lo ha visto con sus propios ojos mil años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara igual de estúpida ¿qué quiere decir? orden, señor Miles el mundo necesita orden trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo ¿pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? es justo lo que estamos haciendo todos los hombres necesitan orientación quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer bien vamos a decírselo una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas todo será mucho mejor ¿mejor en qué? se acabarán los conflictos todos ellos ¿no luchabais por eso? ¿los asesinos? ¿la paz ante todo? le he dicho que no soy un asesino claro, claro aún no entiendo cómo encajo en sus planes paciencia, señor Miles a su debido tiempo lo entenderá o quizás no me da exactamente igual mientras nos enseñe dónde está ¿dónde está el qué? siento llegar tarde ¿listos? sí listos bueno sentado no le puedo robar eso Lucy eres una intrometida mujer loca jaja me salí soy una rebelde leí el botón que no era subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento aceptable trepar por un edificio no tanto lo has hecho bien Altair confío en que este sea el primero de una serie de éxitos Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo el significado no depende de un solo acto sino del contexto en el que se lleva a cabo las consecuencias nacen de ahí pero hay algo más que deba saber Altair la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez entiendo no lo entiendes y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección pero has hecho bien tu trabajo te devuelvo un grado de tu rango y también una pieza de tu equipo ahora vete a Acre o a Jerusalén en ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer de acuerdo ha aumentado tu sincronización de ADN rango 2 hoja corta y habilidad contraataque menos mal viejo porque sin el contraataque es bastante difícil sin el contraataque es muy fácil que te maten o sea el rango 1 es una porquería miren ya abrieron el jardín y podemos visitarlo en el jardín hay puras chicas ¿ven? puras chicas mujeres de compañía y de otras cosas más y de otras cosas más muy bien en este lugar se supone que los asesinos eran drogados y les hacían creer bueno les brindaban una buena comida y buenas mujeres les hacían creer que estaban en el paraíso luego que se les pasaba el efecto de la droga los volvían a llevar a sus aposentos y los hacían creer de que habían estado en el cielo cállate zorra les hacían creer que estaban en el cielo en el paraíso en el edén y ellos por eso se volvieron fin a la causa con tal de poder volver a ese edén alguna vez con tal de estar con estas mujeres ellos eran capaces de dar sus vidas obviamente que en el juego porque esto es lo que sucedía con los asesinos en la vida real en el juego se supone que no eran drogados sino que eran hipnotizados gracias a el fragmento del edén bien así como Altair fue engañado haciéndolo creer que había muerto cuando en realidad no había sido apuñalado puras ilusiones otra vez este jodiendo Altair parece que mis estudiantes no acaban de entender como se empuña una espada puedes enseñarles lo que sabes con rango 2 no puedo hacer mucho pero perfecto eso es una cachetada vale enemigo combo asesinato presiona en este caso R1 para rechazar los golpes presiona presiona el botón el cuadrado en este caso ven eso es maestría ven bien vamos a salirnos de acá porque muy bien amigos todavía no he decidido si tengo que ir a Jerusalén o si tengo que ir al otro mucho tiempo dice habla con el jefe de los asesinos en Acre o con el de Jerusalén en el próximo video verán hacia donde voy hasta la vista amigos chicos todos por supuesto sí lo